Cuba Información Las máquinas de sistema Braille cuestan en Estados Unidos unos 300 dólares, pero el Ministerio de Educación de Cuba no puede adquirirlas allí, sino en terceros países, a un precio que oscila entre los 800 y los 1000 dólares, es decir, hasta tres veces más caras. El alto costo para Cuba obstaculiza también la adquisición del papel de escritura Braille, regletas, bastones, lentes, lupas, telescopios o juguetes sonoros para menores con sordera, o las herramientas didácticas adaptadas, como mapas de relieve e instrumentos de trazado que son principalmente comercializadas en Estados Unidos. En Cuba hay más de 900 talleres educativos para 23.000 menores ciegos, sordos o débiles visuales que sufren las dificultades derivadas del bloqueo de Estados Unidos. En la isla no faltan locales para estas enseñanzas especiales, que no han cerrado ni en el peor momento el llamado periodo especial, y hay miles de profesoras y profesores con buena formación y muy humanos, que vuelcan su vida hacia el alumnado, verdaderas heroínas y héroes contra el bloqueo de Estados Unidos. Un bloqueo, sin embargo, cuyos efectos en la población civil cubana siguen siendo invisibilizados o minimizados por la gran prensa internacional, aunque los sufran sectores tan vulnerables como las niñas y niños sordos y ciegos de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!